Estamos ya metidos en los días de la Navidad y nos desearemos todos feliz Navidad, felices fiestas, nos felicitaremos, mandaremos nuestros crismas. Esto es algo hermoso, es una costumbre que nos ayuda a acercarnos unos a otros, pero que esto no nos haga perder de vista el sentido auténtico de la Navidad, su sentido religioso más profundo. Lo que celebramos no es solamente un aniversario, sino que celebramos el nacimiento de Jesús en nosotros hoy cada día. Dios sigue naciendo en nosotros. En Basida, un centro de atención a personas en situaciones ya casi de enfermedades terminales o situaciones muy difíciles, comentaba la directora del centro, el amor hay que construirlo cada día porque el amor es dar la vida. Eso es lo que nos viene a decir Jesús en la Navidad. Amar es dar la vida, es entregarnos. El Eterno se ha hecho temporal, Dios se ha hecho hombre para que nosotros tengamos acceso a Dios, tengamos acceso al amor divino y podamos amarnos con el mismo amor con que Dios nos ama. Os deseo a todos una feliz Navidad, que crezcáis en este amor y aunque haya situaciones difíciles, de tristeza, de nostalgia, no perdáis de vista que hay un amor que nunca, nunca nos defrauda, que es el amor del Dios que se ha hecho hombre para que nosotros nazcamos cada día, renazcamos cada día en medio de las dificultades y vayamos madurando en nuestra entrega de amor a los hermanos. Mi recuerdo especial para todos los que estén en situaciones difíciles. Pienso en los enfermos de los hospitales, pienso en las familias que sufren situaciones de división o de problemas entre ellos, que el Señor les bendiga, que la Navidad les acerque. Pienso también en los emigrantes que están lejos de sus casas y que tendrán en estos días muchos recuerdos y muchas nostalgias. Dios está con todos. Dios cuida también a sus familias y Dios está en su corazón. Que tengáis unos felices días, que lo viváis también litúrgicamente. Las misas de estos días, la liturgia de estos días son muy enriquecedoras en sus lecturas, en sus salmos, en sus antífonas. Todo nos habla de la grandeza del amor divino que se acerca a nosotros en un niño para bendecirnos, para fortalecernos y para hacernos renacer, ser hombres nuevos llamados a participar con Dios en su amor infinito. Para todos, muy feliz Navidad y un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!